Aunque no lo parezca, el sol irradia cada vez más rayos ultravioleta que podrían ser causantes de problemas de la piel sin que lo notemos. La constante exposición y sin el uso adecuado de un bloqueador podría incluso causar quemaduras de segundo y tercer grado. En esta Semana Santa, cuídese y cuide a su familia. No importa cuál sea la actividad, caminar, asistir a procesiones, a la playa o un simple día de paseo, no olvide usar bloqueador solar. Trate de utilizar prendas ligeras de manga ligeramente largas, lentes oscuros con un filtro solar real y no de plástico, gorras o sombreros. Y sobre todo, es importante ingerir agua pura y evitar el consumo del alcohol, si permanecerá mucho tiempo bajo el sol, ya que la reacción es contraria a mantener el cuerpo y la piel hidratada.